Este es el te quiero que más me va a costar pronunciar. Me avergüenza que haya pasado tanto tiempo para poder decirlo. Porque no escuchaba lo que necesitabas. Porque te juzgaba y te criticaba. Porque priorizaba a otros antes que a ti. Porque te dije débil e idiota. Y te quise cambiar una y otra vez más. Porque no te dejé disfrutar, ni llorar, ni descansar. Y no me fui a tiempo de lugares donde no te valoraban. Porque no creía en ti. Pero hoy te quiero. Te quiero más que a cualquier inseguridad o problema que pueda venir. Te quiero incluso cuando no sé quererte. Te quiero fuerte, sana y feliz. Te quiero poniendo límites. Y sintiéndote completa. Porque es así. Hoy te digo que te quiero. Y te lo digo a ti. A mí.